Hola amigos de Jusas, estamos aquí en un nuevo video para el canal ¿Sabes de Aprendas vs Zombies de nuevo? Buenas Jean-Pierre, caso Zombies no se rinden, ¿eh? Te habrán dado... Te habrás dado cuenta de que es diferente con... ...batir zombies en la noche, de día a la noche... ...la noche no te caerás hoy del cielo, aunque puedas producirlo con girasollas, claro... ...y por suerte para ti cuenta con una sata de las esporadas... ...planta tantas como puedas... ¡Ok! 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 A ver... ...no están los... ...no están las otras... ...no cerramos aquí... ...gusto... ...porque no... ...porque no... ...porque no... ...porque no... ...porque no... ...no voy a... ...la panellabona ahora... ...que significa... ...so... ...y si la sol se va a meter mucho tiempo en proceso... ...soy... ... nur para una vez... ...no... ...no... ...no буде... ...ah... ...pampii... ...no...? ...soy... Vamos a cenar, eso es algo más fácil de eso. No, ¿puedes cenar? Entonces, ya que sigamos, voy a hacer unos ojos dance. Sí, pues es que está todo oscuro para que esté en la habitación de mi tío, no es casa de noche. Es que si se hace por aquí, o si se hace, ¿no? O en casa de ahí. No, no le voy a quitar la cámara. Pero ya que ya saben qué es daño. Y no hay otro video de la cámara puesta. Hay otro video de Fafira Sin estimar Ahora voy a jugar a Fafira Bueno, voy a jugar a Fafira Ya que se me ha ido a luz No sé si ustedes también Pero a mí se me fue Cuando termine este juego Voy a jugar plantas Pero no lo voy a desinstalar Voy a desinstalar Algún otro juego Así que voy a dejar esto Porque lo voy a dejar No sé que este juego me gusta mucho Pero fue el primer juego que jugué Así que No lo quiero desinstalar Y además de eso también por El jardín que tiene Necesito esto Yo regresé de internet Eso fue lo bueno No significa más tardar Voy a grabar Fafira Y voy a volver a grabar Al igual que todas suscriptoras tengan Porque saco mi plato Voy a tener Muchos suscriptores En que no se pongan Y cuando pase todo eso Yo no me preocupará Por no estar con ustedes Yo no me preocupará Por levantarme Porque yo no me preocupará Por mi vida Osnt¥ Tejo Vas tickets Achar No Van Vít Vít Easy Corps Sedan Vít 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 Mañana Si, mejor porque no quiero volver a antenar Comenzar Mañana no os voy Mañana os volveremos a ver Si os gustó el video denle like Me gusta, compartanlo Y se suscriban al canal Gracias por todo lo que han hecho por mi Hace tan poco tiempo Muchas gracias por todos ustedes Bueno, adiós Ah, fucking bitch Mase Mase igual, bueno, adiós